Hola, ¿cómo están? Soy Malena García Mildosa. Esta soy yo en el U.S. Space and Rocket Center de la NASA en Huntsville, Alabama. Pude participar de este intercambio después de haber sido miembro de uno de los equipos ganadores del Pale Blue Dot Challenge, que fue una competencia organizada por el Laboratorio de Competencias de la NASA en conjunto con la ONU. Y juntos desarrollamos una herramienta de Machine Learning que localiza dónde encontrar pozos de agua potable para el consumo humano en Gambia, pero esa misma herramienta se puede aplicar en cualquier región del mundo. El intercambio fue una experiencia única. Empezamos en Huntsville, Alabama, que fue el hogar de las misiones del Apolo, y ahora es el lugar donde se encuentra la Space Camp. Ahí, con un grupo de 20 personas que habíamos sido ganadores de esta competencia, pudimos participar en distintas actividades, empezando con simulaciones de misiones espaciales, tanto pasadas como fueron las misiones a la Luna, como futuras, en el hipotético caso de que el humano vaya a Marte. También asistimos a distintos entrenamientos similares a los que haría un astronauta para ingresar a la NASA. Y después también pudimos compartir charlas con expertos que habían trabajado en distintas áreas de diferentes misiones espaciales de la NASA. El viaje siguió en Washington, D.C., donde está la sede central de la NASA, y ahí pudimos, los equipos ganadores, exponer lo que fueron nuestras herramientas que desarrollamos, ante empleados de la agencia y también al público en general que quería asistir. Y además asistimos a reuniones en el Consejo Nacional Espacial, que tiene su sede en la Casa Blanca, y ahí pudimos debatir y conocer cuáles son las próximas políticas públicas que se vienen en cuanto al uso del espacio exterior. Además, fuimos a distintas agencias gubernamentales, como lo es la Agencia Ambiental Nacional y el Departamento de Estado, y conocimos cómo los datos satelitales se pueden usar para trabajar a solucionar problemáticas sociales. Nuestra herramienta lo que hace es usar distintos datos de observación de la Tierra y los une para poder localizar dónde se encuentra agua potable subterránea. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este país, como es el caso de Gambia, el agua subterránea es el único agua potable que tienen las personas para subsistir. Entonces es una herramienta que tiene muchísima relevancia. Y lo que hace es mostrar con distintos indicadores a qué profundidad se encuentra ese agua potable subterránea para después realizar los pozos de agua subterránea. Nosotros tenemos un repositorio, entonces cualquier persona puede agregar los datos necesarios. Hay un instructivo que explica cómo usar esa herramienta, entonces la persona agarra, pone los datos de su región o la región donde la quiera aplicar y después la herramienta genera la misma visualización para ubicar esos pozos de agua potable. Como primera generación de estudiante universitaria, no sabía lo que me iba a encontrar y mucho menos me esperaba llegar a la NASA y a los distintos lugares a los que llegué. Y me parece que eso también es una muestra de la alta calidad que tiene nuestra educación. La verdad que mismo allá en el intercambio pude darme cuenta comparando con estas personas que habían sido formadas en distintas universidades, que tenemos una muy buena formación y que estamos preparados para enfrentar este tipo y cualquier otro tipo de desafíos. Así que sí, súper orgulloso de ser parte de esta institución.